Estamos de regreso, acabamos de ver este video de Grammatic que se llama Born Ready, por ahí está divertido, este carnal, este productor eslovaco lanzó este año un disco, un EP y lo puso totalmente gratuito para toda la gente que lo quisiera descargar, entonces tiene muy buenas canciones, el video ya lo vimos, está divertidón, ahí parece una fiesta de graduación y parecen ahí varios b-boys bailando y uno que baila pues muy mal, entonces esperemos que les haya gustado y vamos a seguir con más información, este día ya lo saben está dedicado a todos los b-boys y nuestra siguiente cápsula es la segunda parte de todo lo que se llevó a cabo en el ARCA 2 contra 2, quiero mandarle un saludo a todo el staff organizador, a Mike, a b-boy Mike, a b-boy Eric, a b-boy Rena, a b-boy Alien y pues a toda la banda, a b-boy Troca, como no carnales porque nos dieron todas las facilidades y de verdad pues muchas felicidades porque se puso excelente el evento, le echaron muchas ganas, no hubo mucha gente que los apoyó pero la gente que creyó en ellos como algunos patrocinadores y por ahí gente particular pues los apoyó muy bien para que pudieran llevar a cabo este evento y recaudar 30 mil pesos como ya lo dije que se lo llevó el primer lugar, entonces, ah de hecho fue una pareja de los Estados Unidos por ahí encabezada por el b-boy Marlon, un b-boy de muchos años, parece que es de California este carnal y por ahí también hubo algunas conferencias de las cuales estuvimos aprendiendo más acerca de lo que es la esencia en realidad de un b-boy que no es tanto el marketing como mucha gente piensa y no es una moda sino todo un estilo de vida, una forma de pensar, una forma de ser y es algo más visceral ahora sí que algo que nada más bailar y hacer trucos, entonces está chidísimo, bueno también tenemos más información, el día de hoy tenemos un documental de una película española que se llama Volando sobre el Suelo, también de unos carnales españoles que ya está preparado, entonces vamos a seguir con más información, ya está listo el Kenny que aquí ya nos está medio carreriando y dice que le demos y que no y bueno vamos a seguir aquí transmitiendo desde la terraza de la Casa Patriz que está chidísimo, si alguien de ustedes que está viendo el programa ya le ha tocado visitar esta terraza pues se sabe de las buenas fiestas que se han llevado a cabo aquí, entonces esperamos tener un día imágenes de, ah de hecho aquí fue la tercera presentación de Roots Magazine, Roots TV, aquí fue nuestra fiesta en estas mismas instalaciones, así que bueno ya no se diga más, vamos a ver nuestra segunda parte de todo lo que se llevó a cabo en el torneo internacional de Breakdance Arca 2 contra 2 y regresamos con más información desde las calles de Guadalajara, ya lo saben están en Roots TV Adrenalina al Límite Para calificar las rutinas de los B-Boys y elegir a las parejas que avanzaban, los organizadores integraron un panel de jueces que estuvo conformado por B-Boy Charles de Francia, B-Boy T-Rock de Estados Unidos y B-Boy Mosca de México, seleccionados por su trayectoria dentro del B-Boy ¡Suscríbete al canal! Batallas tras batallas fuimos testigos de grandes rutinas de baile durante todo el día y a pesar de ser una larga competencia el tiempo pasaba rápidamente, cerca de las 8 de la noche las finales estaban listas para presenciar los últimos rounds Listas las parejas clasificadas comenzaron las finales teniendo más tiempo por batalla y cerrados duelos que en momentos hacían pensar equivocadamente que terminarían en golpes pues existe gran respeto y hermandad entre todos los B-Boys ¡Gracias! ¡Gracias! Los franceses Fieber y Vigo se quedaron en semifinales llegando la pareja de Estados Unidos P.A. y Marlon a la final enfrentándose a los B-Boys de México, Codacho de León y Archie de Celaya los mejores 4 de 32 finalistas En una cerrada final la pareja de Norteamérica mostró su experiencia y se llevó el primer lugar y los 30 mil pesos a casa Para el cierre MCs como Manotas y Tabernario de Guadalajara dieron muestra de sus líricas para así terminar un día largo repleto de Hip Hop en la ciudad de Guadalajara